La naturaleza nos brinda opciones para curar. Verás que el nopal es un tipo de cactus. Su fruta es la tuna. Es muy empleada en jugos por su sabor dulce. Tiene cantidades considerables de proteínas. Contiene una cantidad considerable también de sustancias pépticas. Por su contenido de vitamina C resulte eficaz en la cicatrización o mejora padecimientos a nivel respiratorio. La tuna da la sensación de estar satisfecho en el estómago favoreciendo a la pérdida de peso. La tuna te va a ayudar favorablemente a bajar esos kilos de más. Vamos a ver algunos juguitos que te pueden interesar. Tú eliges el que tú quieras. Vamos a utilizar una tuna, media taza de piña, una taza de agua de jamaica. Vas a licuar los ingredientes. Toma de inmediato sin colar. Esto lo vas a tomar diario. Otro de los jugos es de una a dos porciones de tuna, un trozo de piña, una naranja, el juguito de media taza de fresas. Tómalo enseguida sin colar. Esto lo vas a tomar de igual manera diario. Otra opción es una tuna, una manzana, una cucharada de canela. Licuar los ingredientes si es necesario. Agrega agua y tomar enseguida. Otro de los juguitos es el de una tuna, una manzana, un nopal y el cítrico que tú gustes. De estos jugos tú vas a elegir el que tú gustes.